Bien, comenzamos con la información para todos ustedes ubicados acá del Consejo Municipal de Paquera. Cobertura, posesión número 145 del Consejo Municipal de Paquera este martes 22 de febrero 2022 que presidió Virginia Calderón Calderón con Jacó Méndez Rivera como propietario. El cigarrita Carlos Rodríguez Vindas y también estuvo por acá Gustavo Cubero que estuvo en vez de Griselda Montoya. Bueno, un tema importante, un acuerdo importante este día acá en el Consejo Municipal de Paquera. Bueno, ustedes recuerdan que se ha publicado ya cuatro veces en la Gaceta el cartel para auditor, sin embargo no se ha logrado, el Consejo no ha nombrado a nadie, ¿verdad? Entonces, han acordado ahora una moción presentada por Jacó Méndez Rivera, una moción presentada por Jacó Méndez Rivera apoyada por los otros concejales que mencionábamos anteriormente, Virginia Calderón, El Cigarita, Carlos Luis Rodríguez Vindas y Gustavo Cubero, presentó una moción, Jacó Méndez Rivera, que el salario del nuevo auditor sea el mismo que tenía el auditor anterior. Eso porque ustedes han visto, es lo que han argumentado, de que ha habido poca participación, o casi no ha habido participación en las cuatro anteriores. Creo que hubo apenas dos participantes, en una oportunidad hubo uno que no cumplió, y luego el segundo que ustedes también declararon ahorita lo infructuoso, ¿verdad? Entonces, Jacó, eso fue lo que motivó para ustedes en esta situación de pasar del salario de PM2 a PM4, que es el salario que tenía anteriormente el auditor que estaba en el Consejo Municipal de Paquera. Sí, Frank, un saludo para vos y también a todas las personas que nos ven a través de tu programa. Es muy importante tomar en consideración, ¿verdad?, para aclararle a la población, que muchas veces no se logra comprender bien claramente cuáles son, o qué motiva esos procesos, ¿verdad? Hay que tomar en consideración que el antiguo auditor que en algún momento tuvo esta Municipalidad de Paquera, pues obviamente gozaba de un percentil PM4, ¿verdad? En algún momento nosotros como miembros de este Consejo, pues tomamos la decisión de bajarlo a PM2, ¿verdad? Pero por algunas recomendaciones que tuvimos ahí, ¿verdad?, técnicas y también considerables, pues en la parte presupuestaria sabemos bien claramente que esto es una Municipalidad pequeñita, más por ser pequeñita no deja de brindar los servicios como cualquier Municipalidad grande, ¿verdad?, porque tiene que ser competente como cualquier otra Municipalidad. Entonces hemos tomado, Frank, en esa opción porque ya sería, digamos, el cuarto proceso fallido, ¿verdad?, que tenemos. Ya han pasado cuatro. Ya han pasado cuatro, por eso, hasta este momento, ¿verdad?, ya de ahorita en adelante procederíamos al quinto, ¿verdad? Yo creo que debemos avanzar, definitivamente no podemos quedarnos en ese punto muerto que hemos estado, ¿verdad? Yo creo que podríamos pasar todo el 2022 sacando concursos, sacando concursos, y nadie nos va a concursar, ¿verdad?, si vemos la realidad, el mercado actual, pues el mercado privado es un mercado mucho mayor competitivo que el que tiene, ¿verdad?, el mercado público cuando se trata de esta índole que tenga que ver, digamos, con auditorías municipales, ¿verdad? Porque sabemos bien claramente que en la parte privada hay mejores sujetos. Entonces, eso siempre nos va a tener un desgaste ahí que ya nos está pasando, ¿verdad?, la factura. Hasta este momento yo creo que es bastante grosero hablar de cinco concursos fallidos, ¿verdad?, bueno, en este caso cuatro ya vamos a jugar un quinto, ¿verdad?, pero no sería nada anormal que suceda lo mismo, ¿verdad?, que no vayan participantes o que participen simple y sencillamente personas que no cumplen, ¿verdad?, con todos los requisitos. Y en este caso, que son mínimos, ni siquiera nos estamos yendo a los extremos porque existen unos requisitos que nosotros en alguna forma nos fuimos a los mínimos para tratar, ¿verdad?, de ser un poco consensuables con la realidad en la que vivimos, ¿verdad?, o la que tenemos acá, porque muchas veces profesionales de esta línea posiblemente la piensan para venirse a la zona, ¿verdad?, porque ya les va a salir un poquito mucho más caro o a veces estar viajando o tener que venirse a pagar hasta un alquiler, ¿verdad?, sale más duro. Entonces, la piensen en esa línea. Por eso hemos tomado la determinación, Franklin, de volver a ese percentil, que en realidad en algún momento se analizó y se vio que era un poco grosero para, en realidad, el presupuesto que tenemos y lo que es en realidad esta municipalidad, porque ahí, obviamente, como te explicaba ahora, en realidad somos una municipalidad pequeña, pero que brindamos los servicios como cualquier otra municipalidad. No nos podemos quedar ahí, ¿verdad?, José. Yo pienso que la gente nos puede tomar a mal, haber vuelto a tomar esa decisión, pero yo creo que es la mejor decisión, Franklin. Creo que lo que tenemos que volvernos es ordenados, ¿verdad?, hay mucho por delante. Yo creo que habiendo un auditor dentro del proceso nos va a permitir, ¿verdad?, ver todos esos focos que de alguna u otra forma no nos están permitiendo avanzar. Jacob, pero el tema de este salario del auditor fue tema, inclusive, a nivel de política, anteriormente, ¿se acuerda? Inclusive usted criticó eso, me acuerdo, que se criticaba, todo el mundo criticaba el salario del auditor que Paquera no ocupaba un tiempo completo, se decía que a medio tiempo, sin embargo, ahora ya se piensa diferente. Pues inclusive también, Ulises, acá, el intendente acá habló, hablamos anteriormente cuando se bajó el salario a PM2, que era 600 y pico mil colones, ¿verdad?, se hablaba inclusive de todo el ahorro que iba a tener el Consejo Municipal de Paquera, sin embargo, eso ya no es efectivo. Ya con este acuerdo ya volveríamos a tener el salario anterior del auditor que había anteriormente y que salió de acá en el año 2020. Bueno, voy a explicarte, Raquel, actualmente contamos con algunos profesionales en el área administrativa, digamos, que podemos decir como abogados, como algunos ingenieros, ¿verdad?, están contratados por servicios profesionales, muchos de ellos están, bueno, ahora a tres días, antes estaban a dos días, ¿verdad?, con muchas carencias no avanzamos definitivamente. Te puedo explicar, tenemos un ingeniero para que vea toda la parte de topografía, digamos, y la gente viene a solicitar permisos de construcción, ¿verdad?, y todo eso tiene que pasar por la parte de ingeniería. Ese mismo ingeniero nos tiene que ver temas de ZMT. Hay expedientes de ZMT que hemos resuelto hasta de ocho años, diez años, que no se resuelven, ¿y por qué no se resuelven? Por la falta de ese profesional, que ese profesional esté ahí. Es más, el profesional en la parte de ingeniería debería estar a tiempo completo, ¿verdad?, deberíamos de tenerlo a tiempo completo para que pueda resolver toda esa línea, pero no lo tenemos. Se ha recurrido a ese método de tenerlo dos o tres días a la semana, pero en realidad no es fructificante. Se va a denotar bien claramente que no va avanzando, ¿verdad? Y la gente lo dice. Yo creo que aquí lo que tiene que tomarse en consideración, nosotros debemos, todo el servicio que tiene que ver en la municipalidad tiene que ir hacia ese pueblo, que es el que clama de mejores condiciones, mejores caminos, mejores alcantarillas, falta de acceso a algunos lugares que ni siquiera existen. Entonces, cuando recurrimos a eso, vamos mejorando. Lastimosamente, hasta este momento no hemos podido avanzar, ¿por qué? Por parte del presupuestario. Ahí vienen otros anticuerpos, ahí, ¿verdad?, que podríamos hablar en otro momento. Claro. Que se ampliaría el tema, ¿verdad? En este caso, estamos hablando del tema de los grupos. Bueno, este tema se comprueba aquello de que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? Porque desde afuera, mucha gente pensaba que inclusive se podía bajar el escenario, se podía trabajar a medio tiempo. Pero, muchos, inclusive, usted pensaba así anteriormente, cuando estaba afuera, vamos. Pero, sin embargo, ya ahora ustedes han visto que no, porque en realidad con el salario del MP2, bueno, no se pudo nombrar o no pudieron nombrar a nadie, ¿verdad? Bueno, en relación a ustedes lo que han declarado anteriormente el primero, que hubo una vez uno que no cumplió los requisitos, y ahora últimamente ustedes, en esta situación que se ha presentado, lo han declarado infructuoso, ¿verdad? Bueno, primero, aclarar que el primero que había participado, este, creo que fue en el segundo concurso. Me parece que sí, uno o dos, algo así. No cumplía con algo, me parece. Sí, no tenía, ¿verdad? Este, los requisitos mínimos, que en este caso, como te muestro, son tres, los requisitos mínimos. Y ahora en este cuarto concurso, cuando vuelve otra persona a participar, este, obviamente, de igual forma, tiene muchos, muchos de los atestados que se piden dentro del cartel, pero le hace falta uno, ¿verdad? Y yo sé que hemos sido muy criticados, sin más, este, el participante nos ha atacado fuertemente, pero, este, sin razón alguna, porque nosotros estamos apegados a un lineamiento, este, estipulado por la Contraloría General de la República, no estamos inventando, este, el agua caliente en este caso, ¿verdad? Solamente somos funcionarios, este, ejerciendo una función, y vamos a, vamos a apegarnos a la regla, no vamos a salir de la regla, ¿verdad? En este caso, como, lo que en este momento te estoy explicando, el, el percentil es algo que ya estaba aquí, ¿verdad? Y si yo digo, si haciendo esto, esta municipalidad va a cambiar, porque yo estoy claramente seguro que teniendo un auditor internamente, vamos a mejorar, este, muchas áreas, pero para adelante, ¿verdad? Echemos para adelante, yo, yo siento que, que hace, hace falta mejorar en un montón de áreas, Franklin, te puedo hablar que bienes inmuebles, porcentaje, es bastante crítico, en realidad la recaudación que tenemos ahí, ¿verdad? En la parte de ZMT es, es crítica completamente, no podemos, no podemos decir que todo el pueblo está agachado, pero hay una gran cantidad que está quedada ahí, Franklin, y si queremos un, un mejor, un mejor pueblo, una mejor ciudad, tenemos, tenemos que ir buscando esa línea, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos un auditor, acá, trabajando, yo creo que esa, es, eso se va a poder sacar adelante. Un tema que es bueno manifestarlo, porque es información pública, en todo caso, cuando se habló de bajar el salario del auditor, que era el salario más alto, inclusive, a PM2, este, PM2, efectivamente, entonces, eso hacía que el próximo, el próximo intendente y vice intendente tuvieran un salario menor, ¿verdad? Le bajara. Sin embargo, al volver ahora al salario anterior del auditor, que es de casi 2 millones, o puede que más, no sé realmente, vamos a ver si verificamos esa información para publicarla, inclusive, porque es pública también, de cuánto es el salario que va, incluye el PM2, o perdón, el PM4, en todo este caso, nuevamente, el salario de la intendencia va a ser nuevamente muy atractivo. Sí, Franklin. Había perdido un poco de atractivo con ese bajonazo, pero ahora nuevamente, al volver al salario anterior del auditor, va a ser nuevamente atractivo la intendencia de Paquera. Yo creo, Franklin, que va a ser atractivo para aquellos que están detrás de un dinero, ¿verdad? Que lo que buscan es, este, tener un buen salario. Bueno, y aquellos patriotos que buscan que un pueblo salga adelante con el salario que estaba, o con el que venga, va a salir adelante, ¿verdad? Porque, llámese, esto es un, el puesto del intendente es un puesto de elección popular. No es, no es un funcionario contratado, digamos, este, con los procesos de contratación, ¿verdad? La verdad que lo nombra el pueblo por un, por un voto popular, ¿verdad? Entonces, muchas veces se podría tomar desde ese punto de vista, que, bueno, el que viene a trabajar con una comunidad para ver una comunidad mejor, va a trabajar con ese o con el otro, ¿verdad? Pero, lastimosamente, se nota que cuando hay ese tipo de cosas, o esos cambios, va a haber alegría, ¿verdad? Entonces, este, yo desearía que, ojalá, los postulantes que en algún momento se logren, este, que logren participar, lo hagan, ojalá, por el bienestar de Paquera, y no lo hagan solamente porque no salario es atractivo, ¿verdad? Ya, ya. Bueno, ahí vamos a ver qué pasa con este tema. Entonces, es importante a Jacob que nos atienda, porque ha sido Jacob realmente que ha presentado esta moción, y apoyada por los demás concejales acá en esta sesión número 145 del Consejo Municipal de Paquera. Entonces, nuevamente, el Consejo Municipal tendrá algo auditor, que ahora sí pienso que sí va a aparecer ya mucho más participantes en esta quinta publicación en el Diario Oficial de la Gaceta, y el salario será igual al anterior, que era alrededor de 2 billones de colones, o no sé si más, que es el PM4. Pasa de PM2, que era 600 y algo, a PM4, que es, este, pues, es mucho más, obviamente, en este dato que estamos dando a todos ustedes. Sin embargo, a la gente le vamos a aclarar, después vamos a publicar cuánto es el salario del PM4, para que la gente sepa cuánto era el salario anterior de la Auditoría Can Paquera-Pontarenas, y que será, nuevamente, el salario que tendrá el nuevo auditor de Paquera, en este, que entonces, pronto se publicará en la Gaceta nuevamente. Sí, Frank, yo, digamos, este, es un proceso, digamos, que tiene que darse ciertos pasos, ¿verdad? Obviamente, ahora tiene que reunirse nuevamente la comisión para, este, preparar, este, el cartel como tal, ¿verdad? Y ya volverlo a publicar, ¿verdad? Sí. Sería lo que sí. Bueno, rápidamente, aprovechando la transmisión, ya está, ya está muy bien estado nuevamente, bueno, no estuvo mal, estaba nada más en el mantenimiento la, la niveladora, ya está nuevamente ya en circulación, ¿verdad? Sí, Frank, y bueno, este, como te había, te había, extracámaras, te había, este, explicado que lo que estaban haciéndole era un mantenimiento por horas de trabajo ya, ¿verdad? Uh-huh. De fabricante, entonces, ya ese proceso ya en este momento ya lo, ya lo concluyeron. Entiendo que además de eso, lograron hacerle también el cambio de unas piezas ahí. Se me olvida el nombre en este momento, ¿cómo se llama? Que las lleva ahí con la pala, ¿verdad? Usted algo conoce por el mecánico, me imagino. Sí, pero ese tipo de mecánica es un poco diferente. Eh, le cambiaron esas piezas, eh, entiendo que, que ya tenían bastante desgastado, unas piezas de nylon ahí que, que llevan como un soporte, digamos. Eh, parece que estaban bastante desgastados, y una vez, este, aprovecharon para hacer el cambio. Eh, no, no determino bien claramente si ya está operativa, ¿verdad? En todo su, su, su campo, porque no he hecho la consulta en ese aspecto. Pero yo esperaría que, que ya en estos días vuelva nuevamente a las funciones. Eh, más bien aprovechando, este, Franklin, el espacio. Uh-huh. E invitar a las, a las familias que, bueno, que habitan en el barrio El Bosque, ¿verdad? Que yo sé que han estado esperando, este, ese, ese trabajo de ahí. Ya pronto, ¿verdad? Este, creo que se va a comenzar con esa, con esas labores ahí. Ahora creo que está pendiente como, como un desfaje ahí de, 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 de las rondas. Bueno, en este caso de los árboles, ¿verdad? Para que pueda, digamos, la metinera ingresa por esta máquina como eso, bastante alta y a veces tiende a tener problemas con rama, ¿verdad? Sí. Bueno, Jacón, muchas gracias por atendernos, como siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias por su apertura. Siempre está dispuesto a, a la entrevista y, y a cualquier tema, ¿verdad? No, con mucho gusto, Franklin. Un saludo para todos, ¿verdad? Un reporte del Consejo Municipal de Paquera, Franklin Castro Ramírez, aquí a través de www.miprensacr.com. Juntos. Somos más.